¡Chi, chichi! ¡Di, di, di! ¡Di, di, di! ¡Di, di, di! Me gusta en la vida florido el rosal. Sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava... ¡Qué tanto será! ¡Ah! Me gusta en la vida florido el rosal. Sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava... ¡Qué tanto será! Vaya paseo, señores míos, el que en mi nube me regalé. Seguí camino, diviso, vino desde mi nube. Lo saludé, lo saludé. Vuela que vuela en mi dulce nube. De repentino se meta y moja. Con taladro, con muchas puntas y toda entera se perforó. Se perforó. Me gusta la vida florido el rosal. Sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava... ¡Qué tanto será! Me faltó Tínopequilibrarme cuando mi nube empezó a llover. Me agarre firme de los hilitos y como gata me descolgué. Me descolgué. Caí en la copa de una patagua por su ramaje. Me deslizé, salté en un charco de agüita clara y con el fresco me desperté. Me desperté. Me gusta la vida florido el rosal. Sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava... ¿Qué tanto será? Me gusta la vida florido el rosal. Sus bellas espinas no me han de clavar. Y si una me clava... ¿Qué tanto será? Si una me clava... ¿Qué tanto será? Si una me clava... Si una me clava... ¿Qué tanto será? ¿Qué tanto será? ¿Qué tanto será? Gracias.